Hola, si su carro no enciende, tiene el motor inestable, hay una pérdida de potencia o siente cascabeleo, es muy probable que tenga un problema de bobina. ¿Qué es la bobina? Es un dispositivo encargado de proporcionarle electricidad a las bujías. Este procedimiento le ayudará de manera simple a saber si la bobina de su carro está funcionando bien, está deteriorada o si definitivamente está totalmente dañada. Por su seguridad, tome precauciones. Les recomiendo usar gafas de seguridad para sus ojos, guantes y alicates. Si su carro estaba encendido, déjelo enfriar de 5 a 10 minutos. Localizar el distribuidor y seguir el cable que no conecta a ninguna bujía. Quite el cable de una de las bujías. Saque esa bujía usando una llave de dados. Vuelva a adherir la bujía al cable. La idea es que la bujía quede conectada al cable, pero fuera de su agujero. Sostenga la bujía con alicates. Con la parte roscada de la bujía, toque una superficie metálica. Dígale a un amigo que encienda el carro. Si sale una chispa azul, su bobina funciona bien. Si sale una chispa naranja significa que la bobina no está suministrando suficiente energía, puede ser por una conexión defectuosa o tajaduras en la carcasa de la bobina. Si definitivamente no sale ninguna chispa, su bobina no está funcionando y debe cambiarse. Pero, ¿qué pasa si se daña el cable que va de la bobina al distribuidor y no tiene un repuesto a la mano? Take it easy, porque hay un método casero que lo sacará de apuros. ¡Un plátano verde! El plátano es un excelente conductor de energía. Consiga un plátano verde. Desconecte el cable de la bobina que lleva energía al distribuidor. Conecte una punta del plátano en la bobina y la otra punta en el distribuidor. Encienda el motor. Esta es una solución temporal que le va a permitir desbararse, pero que no le va a garantizar una estabilidad total en el funcionamiento del motor. Por eso, vaya a su taller tan pronto pueda y dele una solución definitiva a este problema. Ya sabe, un buen mantenimiento le evitará un mal momento. Y si sucede, take it easy.